Bien ahí, ¿eh? ¿Te gustó? Muy bien. Vamos arriba. Argentina arriba. Vamos arriba, como dicen los uruguayos. Vamos arriba. ¿Alguna vez se viste a Argentina arriba? Mirá, yo te voy a contar. El mapa dado vuelta, mi viejo lo tenía en su pieza toda la vida. No me digas. El que hizo el pintor uruguayo, Pérez Celis. Torre García. Torre García, que hizo la Argentina vuelta. O sea, que vos naciste y viviste la experiencia de ver Argentina arriba y así saliste bueno. Espero que sí, digamos. Si es por mi viejo, he salido bueno. Segura que no. Sí, claro.